¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Justo en saludarte. Y hay instancias en las que la realidad supera la ficción y esta es una de ellas, porque parece realmente sacado de una película a todo este robo que terminan realizando estos delincuentes y que además intentan escapar a través del río Mapocho. Vamos a estar explicando todos los detalles a continuación, pero primero vámonos al origen de este ilícito que se registra cercano a la medianoche de este domingo en la comuna de Providencia en una barbería donde terminan llegando estos sujetos a bordo de tres vehículos que cumplen además un rol muy importante porque los terminan estacionando con la parte trasera, dando hacia el frontis de este local y utilizan los propios vehículos para así destrozar por completo, vulnerar la seguridad de este local, esta barbería, y con los vehículos también terminan destrozando finalmente la mampara, también las rejas, para así poder hacer ingreso al mismo cerca de 10 delincuentes que terminan descendiendo de estos vehículos para así realizar este millonario robo en esta barbería y que además se trata de un delito que aparentemente estaría planificado. Esto porque una vez que se encontraban al interior de esta barbería, terminan dirigiéndose inmediatamente hacia la bodega de este local, lo que levanta sospechas al menos según el dueño de que podría tratarse bien de un dato o que ya conocían con anterioridad este local. Finalmente terminan realizando este robo las distintas pertenencias, artículos de peluquería principalmente, que cargan además en los vehículos en un monto cercano a los 50, 80 millones de pesos, parte también de lo que va a tener que confirmar, por supuesto, las autoridades quienes siguen realizando dirigencias, pero además de este robo termina tomando conocimiento la seguridad ciudadana de Providencia, quienes inician una persecución controlada por distintas arterias de la comuna y termina cercano en la avenida Andrés Bello, hacia el oriente, cuando los delincuentes en su escape terminan chocando contra otros dos vehículos. Los no conformes con esto igualmente siguen emprendiendo esta huida, esta vez a pie y tratan de escaparse finalmente del personal de seguridad ciudadana a través del río Mapocho. Finalmente logran la detención de al menos de cuatro de los diez integrantes de esta banda que estaba realizando este alunizaje en un local comercial de Providencia, en una barbería. Todos los detenidos son chilenos, tres de ellos mayores de edad, un menor de edad, que van a pasar a control de detención durante esta jornada. Hay detalles que entregó carabineros quienes realizaron la detención una vez que pudo llegar hasta el lugar. Los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones. Tres vehículos llegan hasta el fronte de un local dedicado a la comercialización de venta de artículos de peluquería, donde uno de estos vehículos, a través del método del alunizaje, daña parte del cierre perimetral de este local, logrando ingresar una cantidad determinada de individuos, los cuales sustraen cajas y distintos accesorios y máquinas de este local, para posteriormente estos vehículos huir en distintas direcciones. Es así que uno de estos vehículos, mientras huía por Avenida Andrés Bello en dirección al oriente, colisiona con dos vehículos, por lo que descienden cuatro individuos, siendo detenidos posteriormente por personal de carabineros y seguridad ciudadana. Sí, Andrés, acá hay varias cosas, ¿cierto? Porque se habla de un robo millonario, sin duda así lo fue, se habla de 150 millones de pesos, eso considerando los daños en la infraestructura, más todo la maquinaria, ¿cierto?, que pudieron sustraer estos sujetos, que protagonizaron una simatográfica, podríamos decir, también escape de ese lugar, chocando a otros autos, arrancando por el río Mapocho. Pero lo más lamentable es, Andrés, es que según tengo entendido, no es primera vez que esto sucede ahí, tú has podido conversar quizás con el dueño para saber de sus otras experiencias, y es que quizás en estas otras ocasiones que ha sido atacado su local, han habido resultados de tensiones quizás. Y lo otro que me llama la atención, Andrés, también, es lo que tú también mencionabas, es extraño que acudan a este lugar por tercera vez a una barbería, también no es algo tan común, ¿cierto?, un robo tan común, y que el dueño, ¿tú crees que piensa, o él piensa, que detrás podría haber un dato, quizás algo que alertara de que ahí se podrían encontrar cosas de tanto valor? Sí, piensa que podría tratarse de un dato precisamente porque, tal como lo estabas señalando tú, también se había referido a que era tercera vez que ingresan a este local, entonces, o bien, podrían tratarse de datos de personas que ya hayan cometido este mismo delito con anterioridad en su barbería, o bien podría tratarse también de la misma banda, eso es parte de la investigación que va a tener que realizar la Fiscalía Oriente en este caso, finalmente, entre los distintos delitos también que le van a tener que imputar a esta banda. Pero lo que le sorprende, al menos, al dueño del local, es que el modo de operar era bastante similar, porque si bien, además, ocurre tres veces en un año, que es bastantes veces para el corto periodo de tiempo, fueron todos los delitos realizados de la misma manera, es decir, llegaban en vehículos que utilizaban finalmente para así romper las mamparas del local, romper las rejas, vulnerar la seguridad, y una vez que lograban eso, ingresaban hasta el interior, hacia las inmediaciones también, se dirigían inmediatamente hacia la bodega donde robaban estos artículos. Entonces, podría bien tratarse incluso de la misma banda, de los mismos integrantes que ya habían realizado este mismo robo, calcado de forma idéntica con anterioridad. Terminan robando distintos artículos de peluquería que además se comercializaban en este local, y que uno podría pensar que, claro, son artículos de menor valor, pero al menos lo que el dueño estima, lo que alcanzaron a robar, son cerca de 50 a 80 millones de pesos. Estamos hablando de un millonario robo que además considera, por supuesto, los daños porque el local quedó completamente destrozado. Incluso lo que se alcanza a ver, Paloma, en las cámaras de seguridad, es que primero terminan cayéndose como una especie de mueble, y posterior a ello ingresan incluso con el vehículo, algo que no había ocurrido las veces anteriores que habían realizado este robo, también bajo la modalidad de alunizaje. Por lo mismo es que lo terminó sorprendiendo también al dueño del local, que esta vez había sido bastante más violento en ese sentido, a pesar de que no hay intervención de otras personas, y que aparentemente no habrían estado armadas. Eso según los testimonios también, por parte de la persona que llama a seguridad ciudadana al 1414. Incluso le preguntan, por supuesto, los del 1414, si es que había visto personas que estaban armadas, y este testigo menciona que no tenía conocimiento de ello, pero que habían ingresado ya varias personas al interior de este local, luego de terminar rompiendo el frontis del mismo, las rejas, vulnerar la seguridad, ingresan ahí, se dirigen posteriormente hacia las bodegas, y eran cerca de 10 sujetos que habrían estado siendo partícipes de un delito completamente planificado, tanto en la forma en la que ingresan, y también con la posterior fuga. Esto porque mientras se está realizando además la persecución en las distintas arterias de la comuna de Providencia, ellos incluso arrojan miguelitos para dificultar la labor policial, y es ahí que intentan también escaparse a través del río Mapocho, algo que lograron algunos de ellos, mientras que se logró también la detención de cuatro, de al menos de estos diez participantes, que habrían finalmente sido parte de este robo, millonario robo de cerca de 50, 80 millones de pesos, según lo que dice el dueño de esta barbería. Hay declaraciones también por parte suya, los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones. Este es el tercer robo que nosotros sufrimos en un año, los tres robos han sido de las mismas características, con alunizaje, nosotros estamos en una comuna de Providencia, que es una comuna segura, una comuna que el 1414 es muy efectivo, pero estos delincuentes se la ingenian para igual entrar a robar, para hacer daño, para romper mucho el local, para destruir toda la infraestructura que nosotros tenemos. Este robo fue más agresivo, porque ya entraron con la camioneta, con el vehículo que hicieron alunizaje, entraron hacia la mitad del local casi. Bien, parte de las reacciones entonces del dueño del local, nosotros Paloma, de igual forma nos mantenemos atentos, así es que en las próximas horas pudieran haber nuevas personas detenidas por este millonario robo, realizado bajo la modalidad de alunizaje, así como también, qué es lo que va a ocurrir con las personas que ya fueron detenidas, tres de ellas mayores de edad, por lo que van a pasar a control de detención durante esta jornada. En el caso de que hayan noticias, los vamos a estar informando oportunamente, y estamos atentos, Paloma. Sí, bueno, y además mencionar que parte de ellos también tenía antecedentes por robo, o sea, eso también es una parte preocupante, quizás a ponerle ojo, y ojalá se puedan recuperar parte de las pertenencias, para que se pueda recuperar algo de lo afectado al dueño de esta peluquería. Muchas gracias Andrés, que te vaya bien.